¿Qué es la jornada de la salud? 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 Además, víspera de vacaciones, está todo el mundo con mil cosas. Pero, bueno, también hemos pensado que era bueno tener este evento aquí, porque así también para las vacaciones la gente piensa y reflexiona y está más tranquilo de lo que puede llegar a hacer con parón. Pues muchísimas gracias, Poli. Encantada que haya estado. Pues ya paso a presentar a nuestros tres maravillosos ponentes que nos van a ayudar con la mesa redonda. La idea de la mesa redonda es que vamos a hacer preguntas y respuestas y también preguntas de la audiencia. Tenemos un chat que está habilitado para todos. Podéis preguntar e incluso coger el micro sin ningún problema. O sea, la idea es que esto sea muy dinámico y que se respondan a vuestras cuestiones, a vuestras inquietudes y a lo que se os pueda ocurrir dentro de este contexto de cómo fomentar la innovación y cómo acortar ese camino de la innovación al mercado. Tenemos la suerte de tener a tres maravillosos ponentes. Está Juan Martínez Varea. Juan ha sido, yo creo, un líder y una persona súper relevante en Andalucía y en España y ha motivado a muchísima gente y a muchísimos jóvenes. Él así es fundador y presidente ejecutivo de Universal Diagnostics, que es una empresa que comercializa, bueno, una empresa de biomedicina que desarrolla un test de sangre para detención temprana de cáncer, que esperamos que la comercialice pronto. Yo ya tengo tanta ilusión que esto llegue al mercado que el subconsciente me delata, ¿no? Pero el objetivo es convertirse en que la enfermedad de cáncer sea una enfermedad curable y que se solucione, ¿no? Por desgracia tenemos tantísima gente alrededor que ha padecido esta enfermedad y que nos ha dejado muy tempranamente, ¿no? Se me ocurre, vamos, un íntimo amigo de mi marido, Antonio Torrecillas, que era un arquitecto maravilloso y tanta gente, ¿no? O sea, que seguro que lo conocéis mucho de vosotros. En fin, bueno, amigo de mi marido y mío también, por supuesto. Juan es autor de un bestseller que os recomiendo a todos que lo leáis porque es rompedor y nos hace pensar en lo que realmente importa. Se llama El mundo que viene y realmente habla eso de… Bueno, ahora que no lo cuente Juan, yo no voy a… Y luego también es director de la Fundación Eduarda Justa, del Grupo Consentino, que es una fundación para formar, inspirar y motivar a los jóvenes líderes del futuro, que es la base de la sociedad y que nos puede ayudar muchísimo. Bob Jenkins, CEO de Inversight, que es una empresa de biomedicina también que desarrolla un test usando las enzimas en las enfermedades para detectarlas y curarlas a tiempo. Tiene una trayectoria también muy, muy, muy interesante en todo el tema de desarrollo de negocios y de llevar productos e innovaciones al mercado. Y ha trabajado tanto en muchos sitios del mundo, ¿no? Yo, de hecho, lo conocí en otros lugares y en otras circunstancias. Pero ha trabajado en Estados Unidos, en Barcelona, conoce muchas culturas y conoce también todos los problemas que nos podemos encontrar y las barreras que te puede encontrar al querer desarrollar esta aventura empresarial. Y David de Mena también nos va a contar de la Junta de Andalucía, que es responsable del proyecto de innovación de TIC en el sistema sanitario público de Andalucía y tiene también más de diez años de experiencia llevando soluciones innovadoras en el campo de e-health y desarrollando proyectos tanto en instituciones públicas como privadas. Y, sobre todo, nos va a dar el punto de vista de la demanda, ¿no? Qué necesita el hospital, qué necesita el sistema sanitario público de Andalucía, cómo se llegan esas innovaciones por compra pública innovadora. Tiene ejemplos, ha ayudado con PIVIR y con muchos proyectos de compra pública innovadora y que nos puede poner algún ejemplo. Y creo que también es muy importante, ¿no?, tener la perspectiva del mercado. Y también, bueno, creo que los tres tienen un recorrido y un conocimiento impresionante. Entonces, lo que quiero yo también preguntar ahora, y empezaba, porque la idea es hacer una mesa redonda muy abierta. Pero que ya os digo que yo no veo por ahora preguntas, pero yo me adelanto con la primera, ¿no? Y la primera es un poco, y se la dirijo a Juan, ¿no?, que cómo ha acelerado su empresa, Juan, cómo ha acelerado tu empresa desde la idea hasta donde estás ahora. ¿Qué son los retos? Porque yo conozco mucho y sé cómo lo ha ido sorteando y cómo con creatividad, con perseverancia, ha ido trabajando en todos esos obstáculos que te has encontrado. Y yo creo que tienes un punto de vista que puedes saber muy bien las reflexiones y puedes hacernos reflexiones sobre esas necesidades insatisfechas y qué es lo que podemos hacer desde Andalucía, desde España, desde el parque, aunque sea poquito a poco, qué es lo que crees tú que es lo más importante y cuáles han sido las claves de éxito o cómo ha acelerado tu empresa, básicamente. Juan, espera, que estás en silencio. Bueno, en primer lugar, gracias por organizar esto, Lourdes. Yo solo quiero decirle a todo el mundo que Lourdes es una fuera de serie, que es una persona que las personas que la conocemos sabemos que lleva un montón de años trabajando por impulsar la innovación en Andalucía. Nosotros hemos coincidido en muchos sitios, desde no solo en Andalucía, sino en MIT, en Silicon Valley, donde has estado también, y la trayectoria que llevas es incansable de intentar empujar a Andalucía, o sea que también todos te demos un poquito a ti, Lourdes. Bueno, la pregunta que me haces, mira, el origen de mi empresa, yo soy ingeniero industrial, yo no soy biotecnólogo, el origen de mi empresa está en una estancia que yo hice en el año 2010, hace ya más de 10 años en Singularity University, una universidad que en aquel momento nació allí al lado de la sede mundial de Google, en Mountain View, en California, y que invitaba a personas de todo el mundo que estuvieran entusiasmadas por la tecnología, que hubieran hecho cosas en el mundo de la creación de empresas tecnológicas, y yo tuve la suerte de poder estar en este programa, que reunía a 80 personas de todo el mundo, durante tres meses en un parque tecnológico de la NASA, allí en California, y estando allí conocí a un genio de la biotecnología de Europa del Este, Marco, y los dos nos hicimos amigos y vimos que nos complementamos muy bien con la idea que nos transmitieron en Singularity University, que era, oye, la tecnología va a cambiar el mundo, la tecnología lo va a transformar todo, ¿por qué no usáis vuestra vida para usar la tecnología para construir un mundo mejor, para atacar los grandes problemas de la humanidad usando la tecnología? Aquello me impactó mucho y Marco y yo decidimos dejarlo todo para dedicar nuestra vida a atacar uno de los grandes problemas de la humanidad, que es el cáncer. Entonces, desde entonces, venimos trabajando, Marco es el científico, el que lleva toda la tecnología de la empresa, y yo, desde el día uno, pues llevo todo lo demás, todo lo que no es ciencia, todo lo que es empresa. Y bueno, creamos la sociedad en 2012, llevamos ya eso, más de ocho años, con la idea, como decía Lourdes, de desarrollar un test de sangre para detectar el cáncer en fase 1. El cáncer mata porque se detecta mayoritariamente tarde, en fase 3 o fase 4. En cambio, ese mismo cáncer, en ese mismo paciente, si se detecta en fase 1, se cura. Entonces, eso es lo que queremos, que de aquí a poco tiempo, a dos, tres años, dispongamos todos de un análisis de sangre que nos lo podamos hacer todos una vez al año y que nos pueda decir si estamos desarrollando algún tipo de cáncer en fase 1, ya sea próstata, ya sea mama, ya sea pulmón, porque ese cáncer, si se detecta en fase 1, se cura. Entonces, bueno, llevamos ya ocho años investigando, abriendo punta de lanza a nivel científico, probando diferentes tecnologías, desde la metabolómica a la genética, hasta que al final hemos ido enfocando esfuerzos y estamos trabajando actualmente con una tecnología que se llama epigenética, buscando marcadores de metilación en la sangre de los pacientes con cáncer para identificar esos patrones que son los que determinan si una persona tiene cáncer o no. Empezamos atacando diferentes tipos de cáncer y actualmente estamos enfocados en cáncer de colon. Ya estamos muy cerquita de tener un test terminado, después de ocho años. Ahora, en enero, sacamos la versión 1 del test de detección temprana de cáncer de colon y durante el año 2021 vamos a hacer el análisis, el ensayo clínico final con 3.000 pacientes para, al final del año que viene, tener el test terminado y ya comercializable en el mundo entero. Entonces, me decías, ¿cómo ha acelerado la empresa? Bueno, vamos a ver, una empresa como esta necesita muchísima inversión. O sea, yo creo que el mundo de la creación de empresas tecnológicas está en explosión actualmente, sobre todo porque es más fácil que nunca y más barato que nunca crear una empresa tecnológica, pero quizá nuestra tecnología, la biotecnología, es una de las más caras dentro del mundo de las startups porque requiere inversiones masivas en muestras de sangre. Por ejemplo, nosotros tenemos un biobanco con 12.200 muestras de sangre de todo el mundo de pacientes con cáncer de toda Europa y Estados Unidos. Eso vale muchísimo dinero porque nuestros experimentos son muy caros. Total, que al final desarrollar una empresa como la nuestra es muy caro y requiere muchos recursos. Y nosotros hemos ido desarrollando esta empresa poco a poco, levantando capital poco a poco, con bastante fortuna porque ya tenemos, yo creo que del orden de 30 millones de euros de inversores privados en nuestra empresa, que han ido entrando en la empresa poquito a poco, no por supuesto 30 millones de golpes, sino primero 100.000 euros, luego 200.000, luego 500.000, o sea, a medida que vas avanzando, esto es una escalera. Nosotros ahora hemos hecho, no sé, 6-7 rondas de ampliación de capital, siempre con un objetivo a corto plazo, con ese dinero, ¿qué vas a hacer en este año con ese dinero? Y cuando lo consigues, pides más dinero. ¿Y qué vas a hacer con ese dinero? Cuando lo consigues, más dinero. Es un proceso, es una escalera de financiación donde es muy importante la red de contactos de la que disponga el equipo fundador. Y ahí es un poco, yo creo que uno de los elementos claves de cualquier startup para tener éxito es el equipo fundador. Y su experiencia, se motiva mucho a la gente joven a la que cree empresas, y yo creo que es un error. Por supuesto que un chaval de 18 años puede montar una empresa de éxito, ¿por qué no? Pero lo normal es que las posibilidades de éxito y de supervivencia de la empresa aumentan con la experiencia de los fundadores. Entonces, porque haber trabajado en otras empresas del mismo sector, tener una red de contactos internacional, etcétera, etcétera. O sea que el hecho de tener, yo por ejemplo, yo monté mi empresa, esta empresa con cuarenta y tantos años, ¿no? Cuarenta y tantos. O sea, habla del mito del emprendedor joven y si te vas a Silicon Valley, a cualquier encuentro de startups, los emprendedores tienen entre cuarenta y cincuenta años. ¿Por qué es cuando más posibilidades de éxito tiene una empresa? Porque tienes la experiencia, el conocimiento, los contactos. Porque ahí viene un tema que le preocupa mucho a los emprendedores, que es la financiación. Y al final la financiación de una startup siempre empieza con la red de contactos de los emprendedores. Siempre. Entonces, si tú no conoces a nadie, es muy difícil atraer inversión. Con lo cual, cuanta más experiencia tengas, mejor. Para poder tener esa confianza de los inversores que te han conocido trabajando para que inviertan en tu proyecto. Y bueno, yendo al grano, porque podría estar una hora hablando, pero yendo al grano de cómo he acelerado la empresa, bueno, pues yo creo que el punto de partida ha sido de esa experiencia previa que yo traía, ¿no? Ya de un emprendedor con más de cuarenta años, pues ya tienes... Además, yo me he dedicado al mundo de las startups desde hace mucho tiempo, desde que estuve en el MIT en el año 96-98 y me traje a España el proyecto 50K del MIT, que precisamente era un proceso de aceleración. Era una... Fue quizás la primera aceleradora de startups tecnológicas de España, que la lanzamos en 1999, hace 21 años. Entonces, como digo, la aceleración la hemos hecho nosotros solos, los emprendedores, porque teníamos mucha experiencia, porque éramos gente con experiencia y que poco a poco hemos ido completando el equipo a medida que ya avanzaba la empresa. A principio empezamos Marco y yo, el científico y yo, como llevando toda la parte empresarial. Cuando vimos que necesitábamos a alguien que profesionalizara todas las operaciones, nos trajimos, fichamos a otro socio, un tercer socio del mundo de las operaciones para ayudarnos a profesionalizar todo la captura de muestras, lanzamiento de estudios, etcétera, etcétera. Y como digo, lo hemos hecho dentro de la empresa, esa aceleración, por la experiencia del equipo fundador, y por la experiencia de las personas que íbamos trayendo a la empresa, que era siempre gente con experiencia que nos permitía hacer esa aceleración y ese desarrollo dentro de la empresa. Y si queréis me callo para dar la oportunidad de que hablen otras personas, pero un poco esa es mi primera reflexión. Muchísimas gracias. Juan, si quieres, vos cuéntanos también tu perspectiva, cómo aceleras tu empresa y cuáles son los obstáculos que te estás encontrando o que has superado y un poco tu punto de vista. Bueno, en primer lugar, también muchas gracias, Lourdes. Como ha dicho Juan, Lourdes es una persona excepcional. Yo también tenía la posibilidad de conocerla en Boston, concretamente. Y bueno, yo creo que he sido... Personas como Lourdes son muy importantes porque al inicio, cuando estamos creando infraestructuras y ecosistemas, realmente eso empieza con personas, no con estructuras. Entonces, con esas personas, ellas hacen posible todo lo que tenemos hoy en Granada y lo que tendremos mañana. Entonces, por eso, muchas gracias. Y yo... Probablemente mi experiencia es un poco diferente a lo de Juan. Yo sí que soy biólogo molecular, neurobiólogo, en mi caso de Cambridge. Y mi entrada en esta empresa, yo tengo varias experiencias como emprendedor. Empecé, pues, más o menos la misma edad que Juan en un joint venture con una empresa pharma, que fue bastante complicado. No obstante, siguió un poco el ritmo y he ido buscando otras plataformas. Mi entrada era un poco diferente, quizás un poco más viendo la posibilidad de explotar una tecnología. Mi viaje, además, intentar buscar una manera de enfocar esa tecnología porque la tecnología atrás de Inversign también es aplicable a casi cualquier tema, no solo de temas de enfermedad, sino, pues, casi cualquier asunto que involucra enzimas. Entonces, esto realmente es como decir, casi cualquier sistema biológico porque esta es la realidad de la biología. Entonces, para mí, uno de los grandes retos era decidir hacia dónde íbamos porque la empresa tenía un poco de historia previa y realmente yo creo que se complicó mucho la existencia con la dispersión de actividades. O sea, que una cosa es que tienes la posibilidad de hacer muchas cosas, la otra cosa es la conveniencia de hacerlo. Entonces, por las razones que ha dicho Juan, que cualquier cosa chupa muchos recursos, además, cuando vas a buscar financiación y tienes que tener un discurso con alguien, tienes que empezar con algo relativamente enfocado y una vez que tienes demostrado algo, pues igual puedes empezar a expandirlo a muchas áreas, pero tienes que tener una propuesta inicial para que, bueno, que tienes la posibilidad de demostrar que la tecnología sí que vale y sí que puede provocar cambios en el sector. Yo creo que también el otro reto que teníamos que era importante y aquí también juega un papel relevante el PTS es ir desde donde estábamos, que era 100% virtual, a, me atrevería a decir, semi-presencial y tenemos que catalizarnos todavía más, pero es muy atractivo económicamente ser totalmente virtual, pero es muy difícil realizar una actividad en coordenada estando, pues así, totalmente virtual. Entonces, yo creo que este es un poco el reto que teníamos y, bueno, por diferentes razones, principalmente dos de los accionistas son nativos de Granada, nos condució a Granada y me quedé muy sorprendido cuando uno de ellos me envió un email de Lourdes que me quedó muy sorprendido conociéndola de Boston, pero gratamente. Entonces, esto para mí es, yo creo que es uno de los grandes ratos. Yo creo que también la experiencia es muy importante y esto es cierto y obviamente yo no soy una persona súper joven en este momento y la experiencia es cierto que es muy importante, pero yo lo pondría en un contexto quizás más amplio porque hay mucha gente seguramente aquí que son más jóvenes. Entonces, lo que es importante es que tienes acceso a esta experiencia, bien en tu equipo o bien un poco un paso más allá y también la humildad para saber cuando sabes algo y realmente no sabes algo y ir a buscar la información y lo que no tienes. Y lo que dice Juan sobre los contactos, esto es primordial porque realmente tú puedes acabar absolutamente frustrado y completamente desesperado y loco intentando solo o con gente que no sabe llegar a una conclusión o buscar un camino una solución de un problema cuando con una llamada igual puedes solucionarlo en tiempo o tiempo récord. Entonces, esto yo creo que es muy importante. Obviamente, si no tienes un recorrido muy largo y no tienes los años que tiene Juan y yo, pues este no es un motivo por no empezar porque lo importante obviamente es iniciar este recorrido e ir paso a paso y ir más allá y bueno, que puedas y pero sí que firmemente diría que probablemente la actividad más importante es construir esta red de personas. Haz un esfuerzo. A mí, yo soy muy, digamos, muy poco habituado a las redes sociales. De hecho, yo odio las redes sociales. Me cuesta mucho meterme ahí pero métete a hacer contactos, llamar, enviar e-mails, cualquier oportunidad que tienes para hacer puentes y hacer contactos es una inversión inmenso para tu futuro y para el futuro de la empresa. Y yo creo que este es muy importante. Y quizás el otro tema que poco a poco hemos ido iniciando es el tema de relaciones públicas que no es una actividad que se hace mucho con startups pero yo creo que es importante que salgas y hay muchas maneras de hacer un poco de ruido que son gratis. Entonces, yo creo que este es otro aspecto muy importante que la gente tiene constancia que estás ahí en este espacio y de alguna forma la gente va a gravitar un poco hacia ti que también ayuda. Entonces, yo creo que para mí estas son las dos reflexiones. Quizás el otro aspecto son reflexiones personales que este es una es una actividad tremendamente estimulante es tremendamente divertido y también es todo lo que he dicho pero al revés. Es muy difícil es muy frustrante quieres coger el portátil y tirarlo por la ventana incluso tus colaboradores cogerlos y tirar ellos por la ventana también. y yo creo que este hay que estar un poco preparado para esto porque es un digamos es un ahora me escapa la palabra rollercoaster como el Dragon Camp de Puerto Aventura emocionalmente hablando. Entonces, yo creo que este necesitas un poco de dureza un poco de realismo para enfrentar este tipo de actividad. Gracias God efectivamente es una montaña rusa totalmente toda la trayectoria de cualquier startup pero has dicho un tema que os quería también preguntar porque el tema de las redes sociales la importancia y la importancia de las conexiones que habéis dicho y de la experiencia. Es cierto yo el otro día vi en Netflix bueno no tengo red Netflix pero me lo pasaron un documental que se llama de Social Dilema no sé si lo habéis visto la verdad es que es una pasada te cuenta como Google sobre todo las que el peor era como Google y Facebook y te comentaba un poco el peligro y como nos están condicionando y como nos hace ver la vida desde un punto de vista parcial y todo esto y lo que a mí me parece que sí que a lo mejor esas redes sociales a lo mejor no es lo más adecuado pero LinkedIn a mí me parece que puede utilizarse bien y si se utiliza con estrategia y tiene un análisis se puede utilizarlo como para vender tu marca como también ver el análisis de mercado tendencias de mercado y puede estar muy bien pero claro realmente lo importante es tener esa confianza y esa red de contactos que nosotros también desde el parque lo que estamos intentando es que a lo mejor los estudiantes que no tengan esa experiencia pues que tengan esos mentores para que puedan un poco sustituir esa experiencia pero o que en el equipo por supuesto haya gente junior y gente mucho más senior no sé qué pensáis sobre esto voy a me dice Raúl que si puede preguntar claro que puedes preguntar Raúl no y hola buenos días ante todo primero pues un honor poder estar ahí con vosotros es la segunda vez que estoy en una jornada como sabe Lourdes el otro día que pude conocerte vía tú mis preguntas iban más bien un poco en la línea para el señor Martínez y el señor Jenkins pues nuestra empresa un poco se creó en base para investigación y desarrollo aunque a través de los contactos que hemos ido teniendo durante el tiempo y durante los años en base también a lo que decía el señor Martínez el cual le doy toda la toda la razón en Alemania los años que me han permitido estar hoy no está aquí presente la gerente de la empresa y cabeza por motivos de salud como el otro día no ha podido estar y estoy yo como asesor pero la verdad es que también como decía el señor Jenkins debemos decir muchas veces cuando no sabemos algo o por dónde ir hacer las preguntas concretas porque si no al final nos volveríamos nos volveremos locos en nuestro caso nosotros tenemos una línea con Alemania de investigación también abierta para el tema de los test rápidos para temas oncológicos pero Raúl una cosita me parece genial todo lo que estás contando pero pregúntanos pregúntala la pregunta vale nuestra pregunta es la siguiente nosotros en España para poder empezar a impulsar nuestra línea de investigación puesto que tenemos dos líneas que hemos podido privadamente hasta donde hemos podido llegar ahora mismo investigando va encaminada también una hacia la parte de una de un principio activo que trate diferentes dos de diferentes de los diferentes cánceres dos y también en cuanto a la fibromialgia tenemos varios avances varios estudios hechos particulares con gente que nos hemos unido que hemos hecho y que hemos creado lo que hemos podido pero no sabemos dónde acudir o a quién acudir para decir oye tenemos este proyecto tenemos nuestra empresa funcionando pero no sabemos no sabemos dónde realmente aquí en España debemos tocar porque hemos tocado dos veces por ejemplo en sanidad en la agencia española del medicamento por ejemplo para diferentes y en ningún sitio nos indican cómo nos tienen que indicar y al final es dar vuelta en un círculo vicioso donde nunca llegamos donde queríamos llegar entonces mi pregunta era si ellos podrían indicarme qué o a quién tipo de persona o a qué tipo de empresa o a qué tipo de institución podríamos empezar por ponernos con ellos en contacto ponernos subir ese primer escalón dar ese primer paso para que sepan que existimos que hay ciertas posibilidades muy importantes interesantes comenzadas que serían maravillosas pero que no sabemos dónde ponerlas ahí Raúl perdona que yo te conteste también o sea creo que lo importante ahora también es demostrar la tecnología que sirva porque para presentar a cualquier venture capital o a cualquier tenemos que conseguir que esa tecnología que sea algo realmente novedoso y realmente disruptivo porque si no es que es un venture capital no te va a hacer caso o sea una pérdida de tiempo o sea nosotros encantados de presentar pero la gente tiene muy poco tiempo y el tiempo que tiene lo necesita usar para para aumentar el deal flow para ver qué proyectos hay más interesantes hay proyectos aquí que también están o sea están en búsqueda activa de inversión y están y nosotros desde el parque hemos conectado con algunos venture capital con otros lo han hecho ellos mismos y la idea pero lo importante es tener un pitch adecuado y tener un algo que sea realmente novedoso y disruptivo nosotros tenemos novedoso sí 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 dos comentarios por mi parte el primero es vamos toda la razón a Lourdes que hay que tener algo realmente disruptivo si no no tiene nada pero para eso para eso mismo que tú dices están las aceleradoras para eso mismo supongo que es el proyecto de Lourdes de las aceleradoras son son establecen programas donde hacen un call para que se presenten ideas de negocio tecnologías y ellos les van a ayudar a hacer ese proceso esa evolución de ser solo una tecnología sería una empresa que tiene todo sentido o sea número uno las aceleradoras o sea tipo la que Lourdes va a poner en marcha y número dos cuando estamos hablando de biomedicina o de biotecnología hay dos elementos fundamentales que muchas veces en España al menos pasa mucho que no están conectados y una es la tecnología y otra es la empresa o sea tú para tener éxito necesitas una tecnología disruptiva pero necesariamente que alrededor de esa tecnología haya una empresa una empresa un equipo empresarial capaz de contar una historia de manera atractiva capaz de de hacer un plan de negocio un plan financiero capaz de convencer capaz de de llevar lo que es solo un proyecto de investigación a que sea un producto real en el mercado entonces yo no sé en el estado en el que estáis vosotros pero mi consejo y esto lo uno con lo que comentaba yo anteriormente que también Bob ha comentado de que lo que tenéis que hacer es articular alrededor de la tecnología es si ya tenéis a los investigadores pues tenéis que articular un equipo empresarial tenéis que atraer al proyecto a gente que sepa de empresa y que se una al proyecto incluso como socios antes comentábamos oye es bueno tener mucha experiencia porque al tener mucha experiencia el equipo fundador aporta ese conocimiento pero si no lo tienes tampoco pasa nada como decía Bob atraes esos recursos si aquí están escuchándome 14-15 jóvenes investigadores que no tienen esa experiencia pues lo que tienen que hacer es atraer al proyecto a su proyecto a gente que aporte esa experiencia personas ya sea como cofundadores ya sea como miembros de un consejo asesor yo por ejemplo lo primero que hice con mi empresa es que era un consejo asesor con personas top de lo que me faltaba entonces oye necesitamos credibilidad y conocimiento en el mundo médico oye ¿quién es el mejor oncólogo de España? el doctor Tabernero del Valdebron de Barcelona bueno pues me fui a Barcelona hablé con el doctor Tabernero y lo uní como miembro del consejo asesor de la empresa ¿cómo? dándole acciones tú tienes que tener la generosidad en tu empresa de dar acciones a personas que te aporten cosas al equipo que tú no tienes ya sea como como eso miembros del consejo asesor o ya sea como miembros de la empresa pero al final lo que no lo que no no puedes pretender es que de fuera de tu empresa te solucionen el problema tú tienes que hacerlo dentro atrayendo recursos ¿vale? quería comentar un poco también al hilo de lo que decía Juan es interesantísimo tener la parte de la demanda o sea la persona que te va sobre todo en la parte clínica tener a alguien dentro de la de la empresa es es imprescindible porque te da una visión de quién va a usar tu tu servicio o tu producto desde primera línea y eso acelera muchísimo la forma en la que uno presenta la solución en la que uno quizás tiene una idea de cómo se solucionan las cosas pero cuando lo aterrizas con el que lo va a utilizar muchas veces cambia completamente la perspectiva y lo que tú pensabas que era de una forma resulta que hay que presentarla de otra entonces involucrar o atraer dentro de la empresa como bien decía Juan a este tipo de perfiles empresariales y también desde la parte clínica ayuda muchísimo a la a la aceleración y después un tema que comentabas creo Raúl sobre el tema de la regulación de la agencia española del medicamento es verdad que hay una digamos que la el acercarse a la administración muchas veces no es sencillo yo que he estado digamos en el otro lado he sido emprendedor y ahora estoy digamos en la parte de dentro de la parte administrativa entiendo perfectamente las dificultades que uno tiene a la hora de acercarse a todas las administraciones y muchas veces no es sencillo es verdad que a veces hay que intentar ir de alguien de la mano que te lleve o simplemente llamar como decía poco antes pues enviar correos hasta que verdaderamente encuentras el proceso y sobre todo lo que hay que tener es un mapa claro de quién es cada actor dentro de la administración pública o sea no es lo mismo la agencia española del medicamento por ejemplo comentaba tú antes que significa que significa el marcado CE que significa todo lo que es el proceso de acreditación de un medical device o de un medicamento eso no tiene nada que ver con el proveedor sanitario que a su vez es el que lo utiliza que en nuestro caso pues son proveedores regionales no tenemos un proveedor centralizado de salud y en otras en otras fuera de España el modelo sanitario no tiene nada que ver y te encuentras modelos alemanes por ejemplo en el que tienes pagadores y prestadores que no coinciden que para nosotros es algo muy extraño entonces es importante tener claro el mapa de hacia dónde va dirigido tu producto y en nuestro caso en España cómo es la administración pública para poder acercarte realmente al punto donde es necesario y no digamos no malgastar esfuerzos en llamar a puertas donde no vas a encontrar realmente la solución sé que no es sé que no es sencillo lo doy por hecho yo tengo poco de añadir a los excelentes comentarios de David y Juan lo que dice Juan es cierto que externos sobre todo una entidad pública que no tiene ningún fin relacionado con la comercialización desde un comercializador no puedes esperar que te ayuden de esta manera porque no no entra en su mentalidad y probablemente no debería el consejo es básicamente la misma línea busca las personas que realmente te van a ayudar es que yo he vivido situaciones en empresas mucho más grandes cuando te cuesta mucho entender cómo meter un producto o plasmar el concepto de tu producto a un mercado en concreto pues tienes que pensar y qué es lo que tengo que hacer qué expertise específicamente necesito y si es market access pues tienes que buscar una persona que te pueda ayudar con market access entonces yo creo que es uno de estos ejemplos y es una filosofía aplicada toda la actividad que se hace es empezar con el fin te coges tu producto lo pateas al mercado en tu mente y piensas vale qué es mi producto porque muchas veces los emprendedores te vienen con una idea y tres o cuatro estudios y dicen que tengo un producto y lo que no tienes es un lo que realmente tienes es una publicación y datos en excel no es un producto entonces tienes que empezar en el cuál es el uso intencionado cómo o sea todo pasos regulatorios y cómo puedo poner este en el mercado y si es el mercado cuáles son los mercados y quién es activo en este mercado es privado es público es híbrido y ver un poco buscar a alguien que tiene esa experiencia de esta interfaz regulatoria comercial pero mi mensaje es esto que realmente puedes que encuentres necesidades bastante específicas y el éxito o el fracaso garantizado es identificar la persona que te puede ayudar con esta tarea en concreto y repito yo creo que no vas a encontrar esto fácilmente en el sector público y este no es para criticar el sector público creo que no es una tarea que debería llevar el sector público no, no sin crítica Bob totalmente de acuerdo contigo entiendo que vamos Lourdes es una excepción muy grata excepción que desde dentro del sector público se anime totalmente de acuerdo Bueno aquí yo digo que lo que podemos hacer es contar con gente privada o sea lo que se puede intentar es empezar a hacer un análisis de mercado ver luego el posicionamiento competitivo ver un poco el alcance o la definición de la prueba de concepto entonces cada cual o sea nosotros en la aceleradora lo que vamos a intentar es tener gente que acompañe y expertos del sector privado o sea lo digo porque por supuesto yo estoy creo que aquí falta mucha formación y falta y es muy necesario trabajar pues temas de la propiedad intelectual temas de estrategia regulatoria o sea hay que tocar todos estos puntos y muchas necesitamos y la empresa necesita primero saber lo que no sabe que lo habéis dicho y me parece que es fundamental y luego aceptar que alguien le ayude y entonces bueno nosotros desde el parque ponemos esta aceleradora con un pequeño granito de arena con idea de hacer una aceleradora mayor y poco a poco avanzando en ese proceso yo creo que hay entidades que también o sea quiero decirte no quiero tachar ni que porque sea público o privada pero hay profesionales en todos sitios y lo que hay que intentar lo que hay que intentar es trabajar para que se llegue a resultados con un objetivo claro y una estrategia coherente con lo que se espera o sea que y aquí también resalto otra pregunta de aquí de Carmen que nos dice que bueno nos agradece a todos los ponentes dice que le gustaría saber qué opinan sobre hacia dónde se dirigirá el futuro de la medicina con respecto a la tecnología si habrá un hueco para las aplicaciones móviles por ejemplo el diagnóstico de comunicación médico-paciente etcétera David esa pregunta te va a encantar a ti pero que contestando cualquiera porque todos sabéis también hombre es verdad que la la medicina o el sector clínico yo entiendo que todos los que nos dedicamos a esto a la tecnología sanitaria sabemos que es un sector muy conservador en el sentido de aplicación de la tecnología o sea los cambios se producen más lentamente que en otros sectores eso digamos un poco una regla general que cuesta la adopción digamos a amplio espectro de cierta de cierta tecnología y y está claro que las aplicaciones móviles bueno es una realidad quiero decir no sé cuántos de los que están ahora mismo conectados lo están haciendo a través de un móvil pero me imagino que más de uno con lo cual obviamente la tecnología móvil es algo que usamos continuamente y cada vez más es el interfaz que tenemos y eso no es ajeno a la sanidad en ningún sentido es verdad que ya hace muchos años que se empezó digamos a trabajar con la parte de aplicaciones móviles hace relativamente poco que quizás se ha dado un salto cualitativamente bastante más grande y la pandemia una de las cosas positivas si queremos ver que nos ha traído ha sido una aceleración inmensa de esta necesidad de utilizar la movilidad por poner el caso concreto de Andalucía desde Andalucía se lleva ya pues casi cinco años con una estrategia de salud móvil de tal forma que podamos que se conecte a los sistemas del servicio andaluz de salud aplicaciones móviles y actualmente pues varias aplicaciones móviles en el market para pedir cita para ver la vacuna para gestionar los datos sanitarios incluso para donar sangre hay diversas aplicaciones móviles que ya están conectados con el sistema y esto es una tendencia sobre todo aquí en Andalucía bastante amplia es más nosotros somos Andalucía es el referente a nivel europeo participa en un proyecto con la Organización Mundial de la Salud y la y la ITU la Asociación de Telecomunicaciones Internacional para el fomento de la salud móvil como punto de referencia para el resto de Europa como donde se está aplicando una estrategia de salud móvil desde el punto de vista público y hay adheridos a ese proyecto pues unos 18 entre regiones y países y y y y y empresas tecnológicas de de Europa ¿no? el MGL Hub entonces en ese sentido la tecnología móvil ya ha llegado para quedarse quiero decir yo no creo que ya y a cada vez está avanzando más y al menos desde Andalucía uno de los pensamientos que tenemos es poder abrir esto a a empresas con modelos de negocios distintos dependiendo un poco de lo que se ofrezca y ya hay varios pilotos con de conexión digamos de aplicaciones de terceros al sistema sanitario y bueno poco a poco se irá avanzando en este en esta idea yo si si saca mi lado contrario que lo llevo bastante desarrollado por dentro y rara vez lo saco pero yo decía que la mayoría de los apps y creo que todos sabemos tiene una utilidad cuestionable y y esto yo creo que es porque realmente el punto de partida siempre es el final ¿qué es lo que estamos intentando conseguir con el app? y digo esto sabiendo que hay apps que son maravillosos y se han hecho desarrollos muy importantes y habla muchísimos muchísimos más pero Bob yo te quiero entonces cuéntame tus comentarios acerca del mercado de la tecnología de salud España y Europa Mundial dinos tu perspectiva porque me interesa mucho yo creo que es un poco un punto que ha sacado antes Juan que las barreras de hacer las cosas y los costes de hacer las cosas han bajado mucho en los últimos años cuando yo pienso que me salió de de la la facultad de biología molecular o cuando me acabé mi MBA era otra cosa pero ahora es mucho más fácil y obviamente necesariamente habrá mucho menos mucho más desarrollos que igual no sirven porque no están bien enfocados dicho todo esto está absolutamente claro que los apps son absolutamente imprescindibles yo mi corazón aunque trabajo en diferentes áreas pertenece al mundo de diagnóstico también me encanta el diagnóstico yo creo que la coordinación de información alrededor del diagnóstico y la gestión del paciente creo que es muy muy relevante hoy en día y será muchísimo más relevante hoy en día y os doy ejemplos que hay mucho movimiento que por ser del sector de salud a veces no miramos pero probablemente hay gente aquí que no saben que Amazon Web Services tiene un Chief Medical Officer es importante saberlo son muy muy activos y no solo en establecer estándares y tener plataformas pero en ayudar a empresas startup a desarrollar sus actividades es que esto va a ser incuestionable y abre muchísimo apps uno de los ratones que yo creo que los apps son muy importantes aporta muchísimo valor aunque somos empresas por ejemplo muy tecnológicas en cuanto a Universal o Invisalign en cuanto a ciencia es que aquí hay muchos aspectos que van a ser determinantes en el éxito de la actividad y uno de ellos por ejemplo es el Behavioral Medicine de cómo puedes en base de tu información tanto lo que tú puedes acceder del sistema como lo que aportas como empresa de diagnóstico farmacéutico o lo que sea realmente es cómo interactúes cómo haces puente con los diferentes participantes paciente pagador sistema de salud cómo puedes mejorar o cambiar el comportamiento de la persona respecto a los a su propia convicción cómo hacer partícipe de la persona en su propio su propio estado de salud y esto lo hemos visto en el sector público muchas veces ya las administraciones tienen mejores maneras de interactuar con con individuos pero yo creo que que esto la prevalencia de la integración del aparato móvil en el sistema de salud va a ser cada vez más más fuerte no será igual en los Estados Unidos que Europa esto está está obvio pero yo creo que el sistema incluso los sistemas públicos más reacios a este tipo de tecnología lo van a aceptar yo creo que el futuro va por este tipo de día aunque la situación hoy en día es un poco un poco variopinta yo creo que tiene mucho sentido gracias Juan Carlos también quería ver el punto de vista o quería comentar el punto de vista de Pharma él está desarrollando un medicamento con muchísimo mérito y bueno cuéntalo tú Juan Carlos y comenta tu perspectiva muy buenos días bueno primero agradeceros la cantidad de inputs que creo que están siendo pues muy útiles y interesantes y tenía un par de preguntas una comentaba Bob que ellos habían estado digamos trabajando en manera virtual y que finalmente vieron que tenían que tener un tema presencial de oficina y tal nosotros nuestro caso también es así porque parte del equipo está en Sevilla y parte en Granada con lo cual la mayor parte prácticamente todo lo hacemos comunicándonos de manera virtual y sabemos que en algún momento tendremos que pues eso poner una oficina o un laboratorio donde ya podamos vernos presencialmente y la pregunta es cuándo sería el momento ahora mismo por ubicaros estamos terminando la prueba de concepto de un fármaco que se va a aplicar en forma de colirio para enfermedades de oculares en concreto de generación de retina y la idea es que a partir más o menos de mitad del año que viene empecemos ya la preclínica regulatoria pues cuál sería quizá el momento ya mismo o esperar a que tengamos ya un poco más adelantados los experimentos de preclínica para tener ese laboratorio oficina de manera presencial no sé si Bob tiene Bob y Juan seguro que también te quieran decir algo pero bueno cualquiera de ellos yo creo que es es muy buena pregunta no sé si puedo dar una respuesta muy de mucho valor pero yo creo que para mí es el momento cuando estar físicamente juntos realmente aporta aporta algo y estar separados es un problema porque si estás separados y no estáis juntos pues normalmente los puntos de contacto y la calidad y profundidad del diálogo es poco si estáis en la fase de investigación pues depende de la naturaleza de la investigación hay diferentes cadenas de investigación que permite estar separado y otros que no no tanto entonces yo lo veo como una pregunta difícil de responder yo también tengo una colaboración con una empresa farmacéutica que está más o menos en la misma fase que vosotros y tenemos tenemos una tenemos una la misma la misma la misma problema o el mismo problema si quieres pero nosotros lo al menos ahora vamos a afrontarlo separando en bloques diferentes actividades ¿no? lo que es la ciencia base base o preclínico con un hub y la parte clínica con con otro pero no sé es una es muy buena pregunta y lamento no tener una respuesta muy muy clara vale gracias no sé si querían comentar algo más si no tenía otra pregunta relacionada con el momento para acercarnos a la agencia o a la agencia de medicamento en el caso de aquí de la española o a las agencias de medicamento americana o europea si ya sería muy temprano ya digo que estamos terminando la prueba de concepto y pensamos que para mitad del año que viene nos gustaría empezar preclínica regulatoria o si esperar ese momento quizá mayo junio del año que viene para hacer esa primera reunión ¿cuándo sería quizá mejor momento? bueno yo soy yo tengo más experiencia quizás en los Estados Unidos aunque yo yo no soy no soy americano soy galés creo que es aconsejable empezar cuanto antes sobre todo si estás pensando en un en un porque por lo que estás contando no estaréis muy lejos de iniciar experimentos o estudios en pacientes entonces tener un pre-IND meeting y todo esto yo creo que es bastante bastante importante como dicen los americanos ellos tienen muchas frases que me encantan pero con este tipo de actividad hay que sociabilizar tienes que empezar a hablar con la gente escucharles presentarles tus problemas y hacerles partícipe en un poco la trayectoria para maximizar la calidad del feedback y el reducir el posibles problemas entonces yo pensaría mientras que cuando tienes la cuando estás convencido que tienes los datos necesarios y puedes presentarlo en la forma correcta hacer el approach cuanto antes totalmente de acuerdo con vos o sea cuanto antes se haga mejor vale pues muchas gracias yo creo que de hecho vamos tenemos que empezar a moverlo ya mismo si además coincide un poco Juan Carlos con lo que nos dijo Lidia en el tema de los jueves regulatorios que estuvimos trabajando y tal o sea que y también que nos decía empieza siempre con el principio y cuanto antes esté en la estrategia y ve hablando y sobre todo teniendo esas personas de contacto esas referencias esos contactos buenos que puedas preguntar y que puedas hacerlo conjuntamente con ellos en la FDA desde luego lo hacíamos yo tengo más experiencia también con la parte de FDA que con España pero lo hacíamos y teníamos una relación muy estrecha con FDA o sea intentamos hablar con ellos que son gente personas que son como tú y como yo que les puedes preguntar y les puedes hablar y no te van a dejar nada por escrito pero bueno a lo mejor si tienes suerte alguna cosa te la pueden dejar por escrito pero es importante tener esa comunicación con ellos as soon as possible vale gracias no sé si puedo hacer una tercera pregunta básicamente con respecto al tema de inversión que bueno ya llevamos año y medio largo con la empresa constituida y está siendo muy complicado levantar dinero en España hemos empezado a movernos en Europa y en Estados Unidos y bueno estamos viendo que fuera de España las cosas se prenden de otra manera pero también a la hora de luego si buscamos la inversión fuera en el caso por ejemplo de Estados Unidos cómo de sencillo es conseguir inversión si no te mueves físicamente allí la empresa no sé si tenéis idea de esto bueno sobre inversión habría mucho que decir dos comentarios nada más el primero que tenéis que entender muy bien dónde estáis para ver qué inversor es el que el que aplica en el momento en el que estáis porque no no cualquier inversor vale a cualquier empresa en cualquier momento de desarrollo o sea no tiene sentido al capital riesgo hay que llegar con un nivel de desarrollo determinado si estás demasiado temprano te van a decir que no seguro con lo cual todo el esfuerzo va a ser para nada entonces es muy importante que sepas dónde estás en qué momento estás para ver qué es el inversor adecuado y también dependiendo de la cuantía o sea si estamos hablando de 100.000 euros claramente no es el inversor el capital riesgo el capital riesgo empieza cuando hay una cantidad ya importante de dinero entonces ese es el número uno saber dónde estás en qué momento desarrollo de la empresa para ver cuál es un inversor más adecuado para ti que no tiene por qué ser siempre el capital riesgo pensamos inmediatamente en capital riesgo hay que llegar con el proyecto en un estado de avance ya importante vale y o sea tienes otras fuentes alrededor empresarios business angels por ejemplo en España funcionan mucho los family offices el family office es la oficina de inversión de la gente con mucha pasta todos los empresarios de España que ganan mucho dinero al final del sector que sea tienen un family office al lado tienen una oficina donde tienen un equipo de personas que está invirtiendo en proyectos y te puede invertir en un hotel en una promoción inmobiliaria o una empresa de biotecnología entonces hay que saber bien dónde estás para ver dependiendo de en qué grado de desarrollo está el proyecto y cuánto dinero buscas cuál es el inversor adecuado vale eso número uno y número dos Estados Unidos Silicon Valley siempre se pone como el paraíso de los emprendedores porque ahí donde está todo el dinero y efectivamente hay más inversores que en ningún otro sitio y más dinero que en ningún otro sitio pero es el lugar donde es más difícil del mundo levantar dinero porque hay miles y miles y miles de emprendedores buscando dinero a la vez que tú yo he estado dos años viviendo en Silicon Valley buscando dinero dos años y tú sabes lo más difícil en Estados Unidos o sea en Silicon Valley lo más difícil no es levantar el dinero lo más difícil es reunirte con ellos que te escuchen porque no se reúnen contigo no existes da igual lo que hagas no existes la única manera de que un inversor de Silicon Valley se reúna contigo es que un amigo suyo que te conozca a ti te presente con lo cual yo estuve dos años en Silicon Valley dos años y estuve un año con pico y pala haciendo contactos haciendo contactos haciendo contactos hasta que al final hubo alguien que conocí que confió en mí y ese alguien tenía un amigo que trabajaba en una empresa de capital riesgo y entonces me presentó y así poco a poco la segunda parte ya en mi segundo año me pude reunir con 100 personas con 100 fondos de capital riesgo ¿vale? y de 100 fondos de capital riesgo conseguí una oferta de inversión dos años 100 inversores de capital riesgo en el segundo año en el primer año no me refirió nadie yo creía oye que tengo un test que detecta cáncer voy a llegar a Silicon Valley y voy a tener dinero a cubos nadie me echó cuenta nadie se reunió conmigo nadie me contestó un email durante un año y ya el segundo año a base de los contactos que hice la gente ya empezó a poder presentarme gente y pude ya reunirme con la gente con lo cual claro que tienes que ir allí ahora yo no me iría a no ser que tu proyecto está suficientemente avanzado a Silicon Valley hay que ir cuando necesites 20, 30, 50 millones si necesitas un millón es mucho más fácil en Europa es mucho más fácil en España que en Silicon Valley mucho más porque además aquí tenemos fuentes de financiación tipo ENISA en el en el Ministerio de Industria o tipo aquí en Andalucía los fondos que creo que ahora se están la Junta de Andalucía va a poner en manos de inversoras privadas para movilizarse en los próximos meses que en Estados Unidos no existen entonces el paraíso de Silicon Valley de inversión no, no es todo lo contrario es un infierno y solo tiene sentido cuando ya tu empresa esté tan desarrollada con un producto ya y que ya lo que quieres es explotar a nivel mundial y te hacen falta 50 millones entonces vete a Silicon Valley y por supuesto vete en persona vale la pregunta realmente viene porque en esta sensación es que nos están entienden mucho mejor los proyectos desde Estados Unidos estuvimos nada más que tres días en Boston con una misión de Extenda de la Junta de Andalucía a través de una consultora allí de Nancy Levy y que ya nos proporcionó estos contactos que dices que claro son clave para que te puedas reunir con ellos aparte de estar en el Cambridge Innovation Center donde tienes mucha gente de la farma que ya está allí que tomando un café te puede reunir con ellos de una manera bastante sencilla pero nuestra sensación no solamente por el tema de la inversión sino de que realmente entienden quizá mejor la ciencia o la aproximación novedosa de la parte experimental cosa que aquí creo que nos cuesta muchas veces transmitirlo quizá porque el inversor que está al otro lado le falta esa formación no sé si es un tema nacional pero eso es un poco lo que lo que estamos percibiendo y que en cambio allí enseguida entienden el proyecto le dan la relevancia que pensamos que tiene cosa que aquí nos está costando Dios y ayuda entonces era un poco por esto y también porque nos plantearon que si en general si ellos ponían inversión desde Estados Unidos en principio parece que hay que poner si no la sede allí una buena parte de la empresa tiene que estar en Estados Unidos solamente preguntabas si realmente esto es excluyente que si no te vas no te pones la inversión o no no sé si lo sabía si no número uno como te digo si quieres inversión allí te tienes que ir allí y número dos eventualmente el inversor para invertirte te va a pedir que tu empresa sea americana porque a ellos tienen muchas oportunidades de inversión y no se van a buscar el riesgo asociado a invertir en una empresa española es que no saben ni dónde está España no conocen no conocen la legislación española no les interesa ellos invierten en una empresa americana con lo cual te van a pedir si realmente les interesa tu proyecto te van a decir vale, fenomenal no solo vente para acá que yo te vea sino además redomicíliate eso se llama en inglés redomestication cambia tu empresa a una empresa americana y entonces yo invierto en una empresa americana y eso ocurre porque se fían del derecho americano y se fían del derecho inglés pero no se fían del derecho español ni del italiano ni del rumano entonces eso es un componente de riesgo que no van a buscar entonces tú quieres inversor americano número uno vete allí vete al Cambridge Innovation Center allí en Kendall Square y segundo prepara los papeles para redomiciliar la empresa como empresa americana allí es donde estuviste ¿no Juan Carlos? es justo donde estuviste sí, justo ahí por eso me preguntaba si realmente era efectivamente así porque bueno es verdad que estamos aproximándonos ya al momento donde va a hacer una ronda más grande ya de entre 2 y 3 millones para hacer la técnica regulatoria que hemos hecho contactos aquí con diferentes capital riesgo que es verdad que ya va habiendo algunos especializados en biotech en general tanto diagnóstico como pharma como digital pero quizá eso nos está costando mucho que realmente entiendan bien el proyecto que entiendan que la aproximación es realmente muy innovadora cosa que es que allí ha sido llegar y enseguida ves que es muy fácil esa comunicación entonces quizá no sé si es ese background que les falta aquí más que allí lo tienen ¿no? Yo creo que falta sofisticación en los business angel en los venture capital y en todos o sea porque la gente invierte en lo que conoce y si no conoce el sector o no conoce el riesgo que tiene asociado no van a invertir Correcto yo creo que eso quizás sea esto lo que es una una dificultad añadida ¿no? Además del hecho de que eso se complica aún más en estadios más tempranos ¿no? Porque igual que un venture capital puede tener más formación en un tema determinado pues la gente que está en temas de family office o business angels pues generalmente tienen poca formación científica o que puedan tener un proyecto más de biotech ¿no? Con lo cual es más difícil que te inviertan si no saben realmente no entienden bien el proyecto no lo entienden bien Yo yo tengo un comentario aquí también en base en lo que lo que decía Juan es que el sector de digamos venture capital también ha ido madurando y sofisticándose entonces hay ciertas tendencias que es el especialismo o sea que Juan Carlos tú has dicho pues que son especialistas si tocan diagnostics pharma y digital este no es especializado ya este es generalista en life sciences especializado es boom que son solo en digital health o solo están en diagnostics que es bastante raro estando en pharma tienes mejor oportunidades diagnostics en Europe desde una perspectiva de venture capital es es complicado es complicado otro de las especializaciones o enfoques que ha desarrollado en este tiempo es es la hiperlocalización porque tú puedes encontrar especialistas de venture capital en pharma en San Francisco y si tú desde la torre donde están no pueden ver tu sede con prismáticos no te van a invertir es que es así entonces yo creo que de alguna manera si tú dices que la empresa es de Granada o de Andalucía o de España de alguna manera al menos en Europa tenéis que tener un lead investor local si tienes esto es otro es otro dinámica porque este partner de venture capital estaría dialogando con socios que ellos tienen en otros sitios es diferente si ellos pueden alcanzar estos venture capital pero si lo tienes que hacer tú es mucho más difícil luego hay algunas otras áreas que yo diría también hay gente hiper especializado hay como Broadview Ventures por ejemplo que están muy enfocados en temas cardiovasculares hasta hace poco no sabía pero el Dolby el Family Office de Dolby por ejemplo que aparte que invierten en temas de sonido y acústics también por lo que pasó a Roy Dolby también invierten en demencia entonces hay gente que son hiper especializados si puedes encontrar uno de ellos pues a lo mejor este es una manera la otra cosa yo diría es buscar gente que no son como decía Juan no solo venture capital porque también busca gente que son más enfocados en seed capital business angels business angels networks que tiene su propio reto y y y y y buscar incluso asociarse con asociaciones si trabajas en venture vas a ADDF o cure alzheimer's fund etcétera etcétera tener un poco este si sello que te va a dar un poco de credibilidad porque para para hacer un poco un poco más implantado en el sistema y con más contactos y ellos también pueden ayudar con contactos con con venture capital si no el problema es lo que dice Juan que puedes morir por las calles de silicon valley o incluso boston que es mucho peor porque hace un frío ahí que te pelas y la vida puede ser muy dura de esta manera bueno muchas gracias a los dos tenemos un montón de preguntas en la audiencia y y bueno voy hay aquí un comentario de Inmaculada que trabaja en Novartis que dice que desde las grandes corporaciones farmacéuticas hay expertos en market access para canalizar y poner el mercado el producto y muy buenas felicitaciones a los ponentes ahí también que luego también hay que pensar en los exis quién es el mercado de la startup cuál es el mercado de producto final a quién va a proporcionar valor entonces ahí el corporate venture capital pues también funciona bien para tener relaciones con las grandes corporaciones del sector salud no sé si queréis hacer algún comentario en este aspecto o seguimos seguimos con las preguntas porque si no Pablo también le pregunta a David de Mena qué pasos habría que hacer para fomentar la colaboración público-privada en temas de salud haciendo especial hincapié en permitir que la innovación de pymes y micropymes pueda permear a las administraciones públicas David a lo mejor puedes contar los ejemplos que tú has tenido o con compra pública innovadora se me ocurre o lo que tú quieras sí efectivamente hay pasos por los dos lados quiero decir tiene que haber pasos tanto desde la administración y también desde el punto de vista de la de la empresa en ese sentido como comentaba antes desde el punto de vista de la administración hay una herramienta o sea siempre hay que entender que la administración tiene un pequeño pequeño problema que se llama ley de contratos públicos ¿vale? la administración no puede comprar lo que quiera cuando quiera y a quien quiera tiene unas reglas muy estrictas con respecto a lo que se puede comprar porque al final es el dinero público entonces este ese tema es es un hándicap muchas veces para la para la adquisición de de innovación porque pensar que cuando se hace un pliego público uno tiene que conocer qué va a pasar en los próximos dos o cuatro años y eso en innovación es imposible o sea tú no puedes prever qué va a suceder ¿no? entonces es verdad que desde hace unos años se ha hay un instrumento nuevo que se llama la compra pública de innovación más que innovadora porque es una nosotros dos jugamos un poco con las letras decimos es una innovación en la compra pública ¿vale? o sea es una forma nueva de hacer compra pública la compra pública de innovación que básicamente calca un poco lo que es el modelo en realidad de la del si queréis de la startup o sea de pivotar sobre las soluciones hasta llegar a una solución óptima y entonces plantea no plantea una adquisición de algo digamos que ya esté en el mercado sino plantea precisamente un reto que tiene la administración un problema una dificultad algo que tiene que resolver y desde el punto de vista de la industria ¿quién pudiera desarrollar esa solución? normalmente se parte de algo que ya está en el mercado o que está digamos a medio camino de terminar y con esto se da el impulso final para llegar a la solución final con distintas fases ¿no? suele haber una fase primera de digamos de prueba etc nosotros en Andalucía tenemos yo creo larga experiencia de verdad que en España quien más sabe de compra pública en salud ha sido la gente de Galicia ellos han sido los pioneros los que han llevado muchas iniciativas nosotros nos hemos apuntado un poco al carro en estos últimos tres años aproximadamente tres o cuatro años pero ya a día de hoy tenemos tres iniciativas de compra pública que ya están en fases muy avanzadas ¿vale? una es se llama Asuran que es de resistencia antimicrobiana otra que es de biopsia líquida que yo creo que Juan conoce estupendamente para detectar RDA circulante en sangre y la otra es de patología digital la patiga que es de patología digital más o menos avanzadas unas y otras pero al final lo que se pretende es que yo yo tengo este reto tengo esta tengo esta necesidad como institución pública y darme soluciones y durante ese periodo del tiempo se hace es verdad que al final tenemos que estar bajo la ley pública de la ley del sector público y eso ralentiza algunas fórmulas que estamos muy acostumbrados o sea los ritmos de las startups en la administración son no son esos ritmos vamos a decirlo así entonces pero yo creo que es un un paso adelante con respecto a lo que puede ser la demanda desde el sector público y acercarse a lo que es la innovación después hay otros canales de innovación hay proyectos de colaboración público-privada hay proyectos de financiación de otro tipo de actitudes hay hubo en su momento una parte de capital riesgo también de la Junta de Andalucía hay distintas herramientas que se pueden hacer pero en el sector salud concretamente yo creo que la compra pública de innovación puede ser un un gran aliciente para poder hacer esto pero no es no es todo lo rápido que quisiéramos o que se quisiera desde el punto de vista de la startup ¿vale? una ¿puedo hacer un comentario rápido? sí, muy rápido Pablo lo primero es disculparme que al principio no me di cuenta de que estaba todo el mundo ya en la sala pensaba que estaban solo los ponentes por eso empecé a hablar de bueno, pues así directamente a ver David muchísimas gracias como tu experiencia me interesa mucho porque como has comentado estás has estado en las dos partes ¿no? del espejo y entonces tienes esa visión tan completa desde fuera el problema que muchas veces vemos con el tema de la compra pública es que la ley de contratos es un instrumento más flexible muchas veces de lo que de lo que se usa pero claro debe existir la voluntad de abrir digamos a pymes y micropymes la puerta para esa esa colaboración porque muchas veces la innovación no está en las grandes empresas sino en en las pequeñas empresas que nos liamos la manta a la cabeza y exploramos si tiene sentido a lo mejor una vía y si tenemos éxito ya nos compra una gran empresa o nos invierte ¿no? pero los que más rico adquieren y muchas veces los que son más disruptivos son las pymes y micropymes ¿crees que tendría sentido establecer algún tipo de de living lab o de instrumento permanente que facilitará un poquito este esta esta innovación abierta y actuar facilitando el deal flow hacia las administraciones sanitarias? porque la compra pública como tal sigue siendo un instrumento muy encorsetado muy puntual y muy discreto en el tiempo y al final lo que pasa es que mucha mucha de la innovación se queda fuera del sistema público que creo que deja de ganar mucho de lo que podría ganar y ya me cayó gracias hombre eso sería el siguiente paso o sea hay que decir la innovación abierta sería el siguiente paso no sé si todavía la administración pública está preparada para ello que soy muy sincero por ejemplo lo que comentábamos antes de la parte de salud móvil podría ser un primer sitio donde probar esta esta nueva es verdad que ya hay muchas empresas que están trabajando en innovación abierta y lo dicen muy claramente todavía la administración quizá no ha dado ese paso con respecto a la compra pública como bien dices aquí el problema es que bueno pues se exigen una serie de requisitos que muchas veces las startups y las pymes no cumplen criterios de solvencia otro tipo de cosas que la administración se guarda un poco las espaldas con respecto a oye lo que lo que pido quisiera que se haga vale es un poco esto a mí una vez me ayudó mucho una frase que dijo José Luis Manzanar el director de una gran empresa de aquí de Sevilla que dijo que las grandes empresas como los tiburones siempre tienen esos pequeños peces que la acompañan vale ahí si hay un gran hueco para las startups y para las pymes o sea acompañar a la gran empresa que se presenta a una licitación compra pública de innovación u otras licitaciones pero compra pública de edición concretamente acompañarla en esa flexibilidad que tiene la startup para mí me parece que es un binomio muy bueno porque la gran empresa puede poner digamos su fachada por así decirlo digamos su capacidad su solvencia etcétera etcétera y por detrás tener una asociación con la pyme una UTE una subcontratación lo que sea y eso es una punta es un binomio que yo creo que podría ser muy bueno para la compra pública para la compra pública de innovación y en general para la innovación en la administración pública y lo de la Open Innovation ojalá Muchas gracias David hay aquí otra pregunta también de de Jordi Amatí que dice que bueno da las gracias también y que pregunta cómo ven el uso de la inteligencia artificial en la industria farmacéutica y si vuestras empresas han hecho uso de ello no sé a lo mejor para imagínate para los roles iniciales o por ejemplo para el Scientific Advisory Board si habéis mirado o sea cómo lo habéis hecho para temas de patentes se me ocurre o sea si habéis utilizado inteligencia artificial él no pone ejemplos lo estoy poniendo yo pero vamos que se me ocurren o para temas de por ejemplo de análisis de mercado posicionamiento competitivo habéis utilizado algún tipo de herramienta de inteligencia o bueno Google ya consiguió un montón de información gracias Juan ahora que nosotros sí claramente para nosotros la parte nosotros usamos Machine Learning desde el principio nos permite nos ayuda a identificar biomarcadores potenciales nosotros vemos para poder desarrollar el test el proceso es hacer la secuencia completa del del ADN de tejido cancerígeno y tejido sano y hacer comprobaciones y ver variaciones entre tejido cancerígeno y tejido sano y surgen de ahí miles o sea millones y millones y millones de posibilidades y todo eso aplicamos Machine Learning para identificar biomarcadores potenciales y luego aplicamos Machine Learning otra vez para desarrollar el mejor algoritmo que determina si una persona para hacer el diagnóstico de una persona si está sana o tiene cáncer o sea que nosotros sí claramente usamos Machine Learning para nuestra empresa y es fundamental o sea es una herramienta que va a impactar en todos los sectores en todos los ámbitos o sea por supuesto yo yo tengo bastante poca experiencia con esto pero con Nimbazime estamos como en una fase muy mucho más temprano que Universal Diagnostics lo he tocado en otros sectores y tengo amigos que trabajan en ello sí que va a representar va a traer sus propios retos pero yo creo que no contemplarlo sobre todo si estás en un entorno trabajando en tipología de datos dispersidad de datos o muchos datos tendrás que al final de explicar por qué no estás aplicando ese tipo de tecnología a tus actividades porque la potencial de lo que estás haciendo va a ser bastante más reducido yo creo que es es muy muy interesante hacer esto yo creo que es también una manera de volviendo a lo que hablábamos antes de competencias y tener las competencias es muy buena manera de tener un proxy de calidad y traer un valor añadido claro a lo que lo que hace tu empresa yo creo que es absolutamente imprescindible fenomenal pero vosotros lo estáis diciendo yo que incluso estaba pensando para temas de patentes de publicaciones de todo o sea tener como uso de inteligencia artificial para o sea también porque quiero decir que puedes hacerlo para todo incluso para contratación de tu equipo podría hacerlo en esos casos estáis usando más bien referencias gente que conocéis y los métodos tradicionales por así decirlo quería preguntaros también el tema de la relación con las universidades de propiedad intelectual titularidad no sé si vosotros habéis visto o sea sé que hay centros de investigación universidades que forman parte de la equity de la empresa cuál es vuestra experiencia en esto y si habéis visto algún modelo de gobernanza que haya funcionado si creéis que eso lo ven positivos los venture capital algunos por ejemplo hablando con la gente de Asavis nos decía que sí que por qué que por qué no pero cuál es vuestra experiencia si conocéis alguna en este sentido si queréis hablo desde el punto de vista de la administración hay aquí obviamente no tenemos equity pero sí tenemos colaboraciones de propiedad con universidades y con empresas es muy común tener este tipo de colaboraciones y tener desarrollos conjuntos incluso patentes conjuntas con la universidad y también con la empresa y pensamos que hombre es una forma de defensa al final con respecto a a la propiedad quiero decir a la propiedad intelectual al esfuerzo que uno hace bueno pues el registro de patentes o el registro de la propiedad es muy importante y después del punto de vista al final del del balance de las cuentas de la empresa por así decirlo mantener esos activos es importante no es económico tampoco es decir vamos ahora Juan si quiere que hablo un poco más pero yo desde mi punto de vista creo que es algo a tener muy en cuenta vale oye muchas gracias me estoy dando cuenta estamos aquí emocionados hablando que nos quedan ya dos minutos entonces unas palabras finales ya para decir qué consejo dais pues a las startups incluso a jóvenes biotecnólogos que están aquí y también contestando la pregunta de Cristina que quieren emprender introducirse en el mercado laboral ¿qué les diríais? ¿pero que quieren emprender que se busque un grupo senior que haga un ¿qué les diríais? un consejo único que lleva a todo el mundo porque cada uno está en una serie diferente claro sí pero ya es para como rapar ¿no? los habrá con una tecnología ya desarrollada los habrás que solo tienen ese ánimo pero no tienen todavía el proyecto yo como norma general y un poco línea con lo que he dicho antes creo que es muy importante a la hora de emprender tener experiencia tener conocimiento mi consejo para un joven sea biotecnólogo o no es que se vaya afuera que se vaya a Alemania a Suiza a Estados Unidos a donde pueda a trabajar a aprender a hacer contactos a conocer gente que se mueva si quiere ser empresario en el futuro yo creo que está bien también hacer un máster en dirección de empresas en una buena universidad yo por ejemplo yo soy ingeniero y para mí a mí me cambió la vida hacer un máster en dirección de empresas en el MIT porque complementó mi faceta tecnológica con una visión empresarial y eso me aportó un valor increíble para poder ser empresario en el futuro entonces yo me aconsejo para cualquier tecnólogo primero trabajar coger experiencia aprender mucho si es posible en el extranjero porque la experiencia en el extranjero son 100 veces más fuerte que en España porque la experiencia no solo es profesional sino es personal y luego el completar la formación con un programa de formación top en dirección de empresas a mí me ha venido de lujo o sea que es el lujo gracias Juan no sé si vos quieres comentar algo tenemos el mismo máster ¿no? creo vos nosotros somos yo ese ambos yo no estoy aquí yo soy también de IS yo no estoy para yo no trabajo para para IS no estoy para vender los servicios de IS pero sí que es cierto lo que dice Juan que es buscar un poco este binomio de competencias que tienes la parte de negocio y si tienes una parte tecnológica aunque no lo aplicas añade un montón de valor ¿no? yo recuerdo mi experiencia en IS yo era como uno de los pocos frikis del clase porque casi toda la gente de mi clase eran ingenieros o eran contables o economistas y cosas así yo te puedo decir una cosa el retorno sobre mi inversión personal en IS que era considerable pero mucho más alto para mí que para los demás porque yo sabía menos entrando en este entorno que a mí me ha servido muchísimo yo creo que este es muy importante creo que de ir fuera de tener diversidad de experiencia es muy importante pero para mí la cosa más importante es el siguiente para tener éxito puedes tener cualquier tipo de experiencia pero cuando estás haciendo otras cosas construyendo ladrillo por ladrillo ese muro que te va a permitir elevarse al nivel que quieres estar presta atención aprender y realmente asumir lo que haces que trabajas en regulatory affairs que trabajas en ventas trabaja en lo que sea entender lo que haces porque todo lo que estás haciendo y has hecho en el pasado contactos y conocimientos te puede servir un montón disfrutarlo y llevárselo hacia yo solamente añadiría no tener miedo al fracaso se aprende muchísimo cuando uno fracasa se aprende muchísimo yo lo que tengo a día de hoy también pasa por haber fracasado en la startup o sea que no tener miedo al fracaso bueno muchísimas gracias a todos y bueno ha sido un tiempo maravilloso muchísimas gracias aquí Juan también ha dejado vuestro email para su email para la posibilidad de un seminario para startups para introducción a las startups y bueno muchísimas gracias para mí ha sido súper enriquecedor y creo que para todos los que me estáis diciendo por privado y por público que muchas gracias pues nada gracias de nuevo a los ponentes y seguimos trabajando incansablemente y a levantarse una y otra vez vale bueno muchísimas gracias y fuerte abrazo para todos y feliz navidad gracias rego Gracias.